Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar sobre la validación de datos. La validación de datos es una herramienta esencial para garantizar la integridad de los datos de cualquier analista financiero. La validación de datos en Excel permite a los usuarios controlar el tipo de información que se introduce en las celdas. Esto es fundamental para los analistas financieros ya que el manejo preciso de los datos es crítico para el análisis y la toma de decisiones. Por ejemplo, si estamos trabajando con categorías de inversión o tipos de activo o, como será el caso en nuestro ejemplo, con la estrategia de inversión del cliente, no querríamos que se introdujeran datos erróneos o irrelevantes. Esto podría llevar a interpretaciones incorrectas o a la toma de decisiones basadas en datos inexactos. La validación de datos ayuda a prevenir estos errores, permitiéndonos definir restricciones en las celdas. Podemos establecer listas desplegables con categorías predefinidas, restringir entradas a números dentro de un rango específico o incluso crear reglas personalizadas. Para usar la validación de datos, primero seleccionamos el rango de celdas que queremos restringir y a continuación, en la pestaña de datos, vamos a hacer clic en el botón validación de datos. De hecho, lo tenemos por acá, ¿verdad? Por aquí. Y luego de eso, vamos a configurar nuestros criterios. Podemos, por ejemplo, crear un menú desplegable con diferentes estrategias de inversión. Si alguien intenta ingresar un valor no válido, entonces Excel le va a mostrar un mensaje de error. Esto es particularmente útil en entornos colaborativos donde múltiples partes pueden estar ingresando datos. Además, podemos personalizar estos mensajes de error para guiar a los usuarios hacia la corrección de su entrada. Entonces, por aquí les he preparado un ejemplo bastante sencillo, bastante pedagógico, simple, pero para que se entienda el uso de la validación de datos con lista. Tenemos un listado de clientes. Entonces, pensemos en una casa corredora de bolsa que está manejando un fondo mutuo, tiene el ID del cliente, el apellido, el nombre, el monto invertido. Luego tiene una estrategia de inversión y finalmente una rentabilidad anual histórica para cada uno de los clientes. En la columna estrategia de inversión, que es esta que tenemos por acá, se podría configurar una validación de datos que permita a los usuarios seleccionar entre opciones predefinidas, tales como conservadora, moderada o agresiva, las estrategias de inversión básicas que se determinan mediante un cuestionario cada vez que un cliente ingresa al fondo mutuo. Esto facilitará el análisis posterior al asegurar que la información ingresada en esta columna sea uniforme y esté dentro de los parámetros esperados para el análisis financiero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir las opciones que estarán dentro del listado. Como dijimos, iba a ser conservadora, moderada y agresiva. Entonces, estas son las tres opciones que pueden entrar dentro de la lista de estrategia de inversión. Luego de eso, vamos a seleccionar la columna de la estrategia de inversión. Es decir, donde van a ir los datos. Vean que no seleccioné estrategia de inversión, sino solo los valores de los clientes. A continuación, voy a ir a datos y luego de eso voy a ir a validación de datos. Doy clic por acá y luego en el criterio de validación, donde dice permitir, en lugar de cualquier valor, voy a poner lista. Vean que ustedes podían haber puesto que solo fueran números enteros, que solo fueran decimales, fecha, hora o longitud de texto, digamos hasta 15 caracteres o personalizada. En nuestro caso, vamos a permitir solo valores de nuestra lista. Y luego vamos a dar clic aquí en origen y vamos a seleccionar los tres valores de la lista. Y vamos a dar aceptar. Vean que ahora se despliega esta flechita hacia abajo y ahora en lugar de digitar, yo voy a seleccionar la estrategia de inversión de cada cliente desde esta lista. Puede ser moderada para Juan Pérez, agresiva para Ana López, podría ser conservadora para Carlos Gómez. Y digamos, si otro miembro de la empresa ve este listado y quiere colocar, quiere ingresar, digamos, algo que no está dentro de nuestra lista, por ejemplo, le quiere poner una estrategia ad hoc a Laura Díaz. Vean qué pasa. Me tira un error. Me dice este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Entonces le doy cancelar. Prácticamente me está obligando a que yo ponga algo que está dentro de la lista. Si yo escribo conservadora, no hay ningún problema. Si yo escribo agresiva, no hay ningún problema. Si yo escribo moderada, no hay ningún problema. Yo puedo escribir directamente dentro de la columna estrategia de inversión, pero el valor que yo escriba tiene que coincidir exactamente con uno de los tres listados. ¿Y qué tal si usted quisiera quitar esa restricción de la lista? Usted quisiera hacer uso de la lista, pero quisiera que si alguien escribe algo que no le tire un error. Es posible hacerlo, no es lo ideal, pero usted puede señalar de nuevo la celda donde ha establecido la validación de datos. Da clic en validación de datos y ahora aquí en mensaje de error simplemente usted quita mostrar mensaje de error si se introducen datos no válidos. Y vean que también tenía la opción para escribir su propio mensaje de error si lo quiere personalizar. Le da a usted aceptar por acá y si usted escribe ahora, por ejemplo, la estrategia de Carmen Román que sea ad hoc, vean que es completamente posible escribirla. No me da un mensaje de error. Obviamente ese no es el objetivo cuando hacemos uso de una validación de datos con lista. Queremos restringirla, pero quería mostrarles que también es posible quitar el error. Y para ir cerrando la sesión, recuerden que el dominio de la validación de datos en Excel no solo mejora la calidad de nuestro trabajo, sino que también aumenta nuestra eficiencia y precisión. Esto es indispensable en el mundo financiero donde la confiabilidad de los datos es la base sobre la que se construyen nuestras proyecciones y análisis. Con esto estaría finalizando la sesión. Muchas gracias.